¿Qué es el cierre de año? Estamos invitando a todos los turistas que hagan con mucho tiempo, con anticipación, sus viajes, que los programen, ¿por qué? Porque pueden conseguir tarifas especiales de pre-compra, que ya puedan ellos desde ahorita ir planeando sus vacaciones, porque para tener ahorros tendremos que planear nuestras vacaciones. ¿Qué tanto compras anticipadamente la gente? Bueno, es parte de la cultura que en algún momento nosotros quisiéramos que pudiéramos adquirirla como lo hacen los europeos, hasta un año con anticipación se van preparando para poder hacer sus viajes, porque cuando se programan unas vacaciones con tiempo podemos, nosotros como agencias de viajes, que somos sus asesores, ayudarlos a que tengan unas mejores vacaciones con un mejor precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!